Muy buenas noches familia dominicana el día después de aquí felices de recibirlo sobre todo ya después de haber pasado todo este largo proceso de más de un año, un año y seis meses, 18 meses, quién sabe cuántos tenemos entre campaña y elecciones y gracias a Dios todo transcurrió en paz como tenía que ser. Yo saludo a las chicas pero quiero decir algo ante todo y es felicitar a la Junta Central Electoral por un trabajo extraordinario antes, durante y todavía el trabajo que siguen realizando en todos los aspectos. Enhorabuena, yo creo que ha sido de las mejores juntas que hemos podido ver y lo mejor felicitar a este pueblo que cada vez está demostrando mayor madurez cívica. El que unas elecciones pasen tranquilas, sin angustias, sin sobresaltos, sin trauma, simplemente haciendo lo que tenemos que hacer y volviendo a nuestra casa. Los delegados de todos los partidos en los colegios electorales, en el mío, no puedo decir, mejores no pueden ser e incluso intervienen cuando hay alguna situación que vamos a... Yo voy a relatar una que ocurrió en Naco y quiero explicar y decir algo sobre eso y también felicitar, por supuesto, al presidente de la República, a Binader, por ese discurso de llamando a la unidad a gobernar todos juntos, a una verdadera gobernanza, que es lo que necesita este país, porque preocupa siempre que haya un congreso que tenga un solo color, que los poderes estén tan concentrados y él está consciente de que necesita el consenso de todos los sectores de nuestro país, políticos y sociales y, por supuesto, también empresariales, porque siempre son importantes. Enhorabuena, pueblo dominicano. Ganamos nosotros. Ganamos nosotros. Totalmente. ¡Gairo, Vidiana! Buenas noches. Y además, de unirme a las felicitaciones que hiciste a todas, totalmente de acuerdo, estuve ahí viendo de cerca todo el proceso, el trabajo de la Junta, las votaciones, también destacar que durante todo este proceso, las elecciones más tranquilas y pacíficas que hemos tenido muchos años de historia, y eso es digno de aplaudir del pueblo dominicano. Y que sea así de ahora en adelante. Y que se han comportado muy bien. Y también felicitar a la oposición, reconocieron a tiempo, inclusive, que ganara el presidente de la República y se han manejado muy bien, inclusive hasta con las denuncias. Hubo mucho manejo, mucho tacto en el día de ayer y eso se aplaude desde acá. Así que felicidades. Hola, Diana. Hola, hola, ¿qué tal? Y eso que ustedes mencionan, María Selena Eirobi, es señal de que nuestra democracia se va afianzando, de que vamos progresando, de que vamos madurando como nación, como país. Y es de aplaudir definitivamente. Pero vamos a entrar en los detalles de este proceso electoral. Para eso hemos conformado una mesa A1 en el día de hoy. A1 Plus, Diana. Hay cambios en el panorama político y vamos a analizar todo eso en un momentito. Así es. Y nos vamos con el informe inmediatamente. La mesa de verdad promete mucho. Porque ya usted quizás diga, yo vi todo lo que se dijo en el día de ayer. No, aquí se va a hablar de cara a futuro. Porque el panorama político definitivamente cambiará en estos próximos cuatro años. Adelante. El presidente Luis Abinader logró ayer una victoria contundente, ganando en todas las provincias del país con una diferencia de casi 30 puntos por encima del segundo lugar obtenido por Leonel Fernández. Casi 4.5 millones de dominicanos sacudieron a las urnas en un proceso que en general transcurrió sin mayores incidentes. Los resultados empezaron a darse a conocer desde las 8.30 de la noche, como había prometido la Junta Central Electoral, y para las 10 de la noche, ya ambos candidatos opositores habían reconocido la victoria de Abinader. Los resultados finales no estuvieron muy alejados de las últimas encuestas. Abinader 57.46%, Leonel 28.84% y Abel Martínez 10.39%. Ahora se redibuja el panorama político en República Dominicana. Con la fuerza del pueblo desplazando al PLD como segunda fuerza y quedando el Partido de la Liberación Dominicana sin ningún senador propio, pero también con varios partidos tradicionales en camino a desaparecer. Mucha atención concitó la elección del senador de la capital, donde terminó imponiéndose Omar Fernández sobre Guillermo Moreno, con una diferencia de más de 16 puntos. Esto contrasta con el desempeño del PRM en la capital a nivel de diputados, donde obtuvo cerca de un 53% de los votos. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, analizamos los resultados electorales, las encuestas que más acertaron, el desempeño de la Junta Central Electoral, la promesa de Abinader de reformar la Constitución para blindar el tema de la reelección y cómo cambia el panorama político a partir de ahora. Y nuestros invitados en la mesa son Cándido Mercedes, sociólogo con especialidad en gestión del talento humano, desarrollo organizacional y gerencia social y sociología organizacional. De ahora en adelante, todos esos títulos ya no se van a volver a mencionar. Cándido Mercedes, todo el mundo sabe quién es don Cándido, además de que lleva todos esos números en esa cabeza como pocas personas. Rosario Espinal, por supuesto, también todos sabemos, es doctora en sociología, profesora emérita de sociología de la Universidad Temple University, y además politóloga bienvenida. Ella tuvo, ambos tuvieron su dosis de televisión el día de ayer analizando el proceso en Sendos Canales, tanto aquí en S.I.N. como tú que estuviste en Telesistema Cándido y lo hicieron fenomenal. Gracias por ese trabajo y ese servicio a la comunidad que hicieron ustedes dos. Tenemos de este lado a Elvin Calcaño, licenciado en Ciencias Políticas, un politólogo que nos gustó mucho, que nos gusta cada vez que viene, especialista en teoría política e investigador y además joven, como nos gusta. Este es el lado joven de la mesa, ¿eh? Ahí hay, ya, 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 aquí están los jóvenes de espíritu, mira cómo Cándido abre la boca. Los jóvenes de espíritu. No, 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 Rosario, jóvenes de espíritu, que es la juventud más importante. Sí, exacto. Sí, porque la otra se va. Está por ahí también. Verá que sí, ¿eh? Y Lady Blanco, abogada, coordinadora de la Comisión Política de Participación Ciudadana, quienes también trabajaron muy duro en el día de ayer, pero desde otro ámbito. Y Yatzel Román, abogado experto en relaciones internacionales, que ha estado analizando varios temas y entre ellos tocó el método de Hunt y la injusticia de que candidatos que fueron, por ejemplo, en el caso de José Horacio Rodríguez, el más votado en la circunscripción, uno quedara fuera, más de 14 mil votos, más que casi todos los que han sido... El más votado de la oposición. El más votado de la oposición, por supuesto, quedó fuera y no podrá ser porque su partido no sacó, no arrastró. Gente, ya vamos a hablar de ello. Pero antes yo quisiera, simple y llanamente para redondear el tema, encuestas y procesos electorales. Entonces, rápidamente, Cándido, se utiliza mucho la encuesta para generar una percepción. Aquí en la mesa de la semana pasada dijeron esa percepción que han dado Gallup, Mark Penn, etc., es falsa. Es simplemente, o sea, eso no es un estudio científico, es una percepción que han creado de que el presidente se va en primera vuelta. Vamos a dejar claro aquí cuáles fueron las encuestadoras que más cerca dieron, y vamos a poner ese cuadro que más cerca llegaron de los resultados. Miren, el estudio de encuestas son instrumentos técnicos científicos. Cuando se hacen bien hechas, la predicción es exacta. Miren, por ejemplo, ahora mismo, Mark Penn... Póngala otra vez. Mark Penn logró 99.84% de predicción. Fue la que más se acercó. Después Greenberg con 99.16%, después Gallup con 97.28%, y AC de media con 95%, toda dentro del nivel de confianza y con el grado de error que es más o menos 3%. Dentro del porcentaje de error. Dentro del porcentaje de error. Entonces, cuando tú oyes que Greenberg, Mark Penn y Gallup te dicen, faltando 15 días, cómo va a ser la perspectiva electoral, tú no me puedes decir a mí como político que esas encuestas están pagadas. Yo no creo en encuestas. Cuando Gallup, por ejemplo, desde el 1986 nunca ha fallado. Mark Penn siempre ha estado dentro de los límites del error. O sea, entonces, vamos a actuar con mayor imaginación. ¿Qué significa eso? Que una gran parte de la partidocracia dominicana no quiere entender el reconocimiento de la ciencia como elemento fundamental para su accional político. ¿Y qué demostró ahora? Gallup, Mark Penn, Grieben, AC de media que sí hay que... Pero la gente sí se lleva de las encuestas y la gente sí sabía cuál iba a ser el resultado. Todo con el que uno hablaba decía, eso se va en primera vuelta. Percibía. Claro, yo creo que ahí la clave, es algo muy importante, es que República Dominicana es todavía de los únicos países en la región que tiene una partidocracia sólida. Porque, por ejemplo, si vemos las encuestas que han fallado en América Latina, ¿qué tienen en común? Por ejemplo, año pasado Guatemala tuvo elecciones y en primera vuelta las encuestas cerraron con Bernardo Arévalo, marcando 3%, noveno lugar, pero pasa segunda vuelta con 15% y es hoy presidente de la República. Pero cerró con 22% de indecisos porque Guatemala tiene 25 partidos relevantes. Vámonos a Ecuador. Daniel Novoa cerró marcando 4%, pero con 27% de indecisos, pasa segunda vuelta con 23%, es hoy el presidente, pero en Ecuador tampoco existen partidos políticos. Yo sé que él bien está reaccionando tomando en cuenta el asesinato que hubo días previos, pero lo cierto es que en Ecuador no existen partidos políticos más allá de la Revolución Ciudadana. En Panamá, por ejemplo, cuando Juan Carlos Varela gana las elecciones del 2014, cerró todas las encuestas en tercer lugar, pero había 17% de indecisos, tomando en cuenta que Panamá nunca un partido político ha repetido en el poder. En República Dominicana, como bien menciona el profesor Mercedes, desde 1986 nunca Gallup ha fallado. Pence sí falló en esa ocasión, pero por una razón bien sencilla. Pence cerró en 1986, Jacobo Masluta 42%, Joaquín Balaguer 29%, 10% de indecisos. Gallup cerró, Joaquín Balaguer 40%, Jacobo Masluta 38%, 1% de indecisos. Gallup identificó de manera sensata que buena parte de esos indecisos eran realmente balagueristas avergonzados, pudiéramos decirlo, pero de ahí en el 90, en el 94, 96, 2000, 2004, 2008 en general, nunca han fallado. ¿Cómo se hace Regalupo en el 2000? Hipólito Mejía 47%, Danilo Medina 25%, Joaquín Balaguer 25%. Ahí está, y la abstención. Lo que sucede, un poco en la línea que decía ya, Axel. Antes de que digas eso, yo dije, Cándido, la máquina, no, la máquina de los números. Pero aquí hay otra. No, acá hay otra. Yo estaba haciendo esa reflexión. Perdón, yo dije, bueno, hay una reflexión porque a mí se me hace difícil recordar los números de anoche. O sea, los de anoche de los observadores electorales. Son dos máquinas, son dos máquinas. Se me hace difícil. Perdón. Lo que sucede en la República Dominicana es que una buena encuestadora no tiene mayor dificultad de dar los datos precisos porque la política dominicana es muy predecible. Cuando tú estás en un terreno movedizo, políticamente hablando, es más difícil para una encuesta pegar, dar los números correctos. Aquí no. La política dominicana es bastante predecible. Es la discusión política que la hace sonar impredecible. Porque si tú tienes los datos ahí y viene un político, los de la oposición, quien sea en la oposición, siempre cuestiona los datos de las encuestas. Entonces, yo creo que hay que resaltar ese punto. En los países donde hay estabilidad política, las encuestas tienen un trabajo mucho más fácil que en los países donde no la hay. ¿Tú querés decir algo? No, no, no. De acuerdo con lo que decía Jackson, no estaba en desacuerdo, sino que lo que se está viendo también en América Latina es que, por ejemplo, las encuestas tradicionales, las que consisten en ir a entrevistar al ciudadano de manera directa, están tendiendo a fallar mucho más que aquella que incorporan otros elementos como, por ejemplo, el uso de redes sociales de las personas para medir con qué interactúan, qué tipo de sensibilidades tienen y luego correlacionar eso con los datos de las encuestas tradicionales. Por ejemplo, la encuestadora que más se está acertando hoy día en América Latina, Atlas, la brasileña, fundamentalmente hace su trabajo a través de estructuras y medios digitales. Entonces, sí es verdad, coincidiendo con todos los compañeros y compañeras, que en República Dominicana tenemos un sistema, digamos, predecible en el sentido de que, y eso lo podríamos luego desarrollar, son muy parecidas las alternativas políticas dentro de los partidos mayoritarios, pero sí es verdad que, comparado con el resto de América Latina, ese tipo de conflictividad política que tenemos en la República Dominicana, yo creo que sí se están desarrollando elementos que podríamos verlo más adelante. Pero eso es para la discusión. Diana, antes de que hagan la pregunta, ahí mostraron un cuadro que yo quiero que lo vuelvan a poner, porque eso también es importante y poca gente está hablando de ello. Y no sé si las encuestas tuvieron que ver. Mira, es el año donde, estamos hablando del 2024, donde mayor nivel de abstención hubo en una presidencial desde el 2000. Estamos hablando de 24 años, es mucho tiempo, incluso más que la pandemia, donde había gente que tenía miedo de contagiarse, se iba a votar. Y yo quiero que ustedes me digan rápidamente a qué ustedes se creen que se debió ese nivel tan alto de abstención, por lo que uno veía en los colegios que estaban prácticamente vacíos. O sea, y yo decía, pero esto está igual que las municipales. Yo puedo decir que en el caso de los observadores electorales, en esa primera tanda, nosotros hacemos dos tandas de observación, una de nuestras preocupaciones era la afluencia de personas, porque nuestros observadores nos reportaban, sobre todo en esos lugares donde eran muy concurrentes las elecciones en las presidenciales, que no había esa afluencia. Y eso nos generaba niveles de preocupación y decíamos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está acercando el ciudadano a votar de la manera masiva como se esperaba, quizá en Cristo Rey, en Gualé, en Huachupita, en Capotillo, donde teníamos observadores que estaban esperando en esos colegios masivos y que no llegaban los electores a votar. Entonces, yo creo que hay una reflexión. Yo sé que ahorita estábamos hablando con Cándido y me trajo unas estadísticas muy interesantes que realmente la va a compartir con nosotros, pero yo creo que todavía persiste esa desafección por la política y a pesar de todo, quizás las propuestas que están presentando los diferentes partidos todavía no convocan al electorado. Y eso es un ejemplo de cómo está surgiendo la antipolítica y el antisistema. Mira cómo pasa el PRD a pasar a un plano olvidadizo, como quien dice, del proceso electoral y surge una nueva fuerza política. Una nueva fuerza política queda en cuarto lugar, que tiene obviamente un discurso muy antiderechos, sobre todo también, pero muy antisistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo estamos visibilizando ese descontento de la política en la República Dominicana. Mira, ayer fuera de cámara, estaba hablando con él, con ella, tenemos que hacer un estudio en la República Dominicana, porque siempre decimos, bueno, desde hace cinco décadas la abstención ha estado a nivel presidencial en un 28 a un 32%, 69 a 70 votos, pero ahora ha ido bajando. Entonces, tenemos que buscar cuáles son las causas que están originando esa abstención, que está por encima del promedio que teníamos hasta el 2016, ¿qué está ocurriendo? Entonces, me puse a hacer un ejercicio. El censo de la población dominicana fue de 10.760.028. El padrón es 8.145.548. Ahora bien, cuando tú mides las provincias, tú te encuentras que la Altagracia tiene 446.000 habitantes, pero cuando mide el padrón, tiene 181.000, 41%. Si tú les traes el 23% a ese censo de la gente que tiene entre 0 y 18, que no tenga el padrón, tú tienes un 20% de la población que reside en la provincia de Altagracia que no tiene cédula para votar ahí. ¿Qué por ciento de eso no vota? Y alguien me dirá que está al lado de mí a la derecha. Pero antes vivía mucha gente. No, en los últimos ocho años, la movilidad territorial, los flotantes han crecido. Cuando tú miras, Romana, aquí San Cristóbal tiene 666.000 habitantes, pero hay un 25% que es flotante. O sea, la movilidad, tú le achacas eso a la movilidad, que la gente se mueve para ir a votar a donde le toca. Eso es un factor que puede incidir. Mira, yo hace años que estoy planteando que uno de los factores que incide en la abstención es la migración, sea local o sea hacia afuera. Yo lo he dicho hace mucho tiempo eso. Y consideraba que un nivel de abstención como era antes del 2020, o sea, un nivel de abstención que entre 1978 y el 2016 el promedio era 27%. Sí, es normal. Eso es normal. Exacto. Ahora bien, en la pandemia se disparó a casi 45% y ahora subió un poquitico más del 45%. Entonces, en la pandemia cuando se registró aquella abstención, yo dije hay que esperar el 2024 antes de hablar mucho de este tema para ver si es efecto de la pandemia y todo vuelve a su nivel después. No volvió a su nivel. No. Entonces, hay un factor importante de movilidad geográfica que hay que analizar, no se ha analizado, esto requiere pensar y buscar números, que es el de la movilidad. Pero hay otros que yo quiero mencionar. Lo que yo quiero mencionar son los siguientes. La oposición representa lo que fue una franja electoral sumamente importante, el peledeísmo en el sentido general. Lo tengo aquí. Esa es una franja electoral importante. Al estar dividida. Y ver los números de las encuestas. Esa división desmotiva su base. Estamos hablando del electorado, no estoy hablando de los activistas ni de los dirigentes. Estoy hablando de la base electoral. Entonces, al estar dividido el peledeísmo en dos fuerzas, en dos partidos, eso puede ser que esté desmotivando un segmento que votaba por ellos. Ese es un factor. El otro factor, porque yo me estoy concentrando ahora en los partidos, el otro factor que puede estar operando es el siguiente. Ya yo hice los cálculos de estos, porque yo la tenía la tabla hecha hasta el 20, solo le agregué el 24. El PRM, o en este caso Luis Sabinader, aunque gana claramente con un 57% ayer y un 52.5% en el 20, pero el porcentaje total de votos que logra en relación con el padrón es menor que lo que obtenía el PRD y los candidatos Hipólito, Leónel. Las medidas de masa, como decían. O sea, ellos lograron porcentajes con relación al padrón mucho más alto que lo que ha logrado Abinader en el 20 y en el 24. Puede ser una función de la fortaleza del sistema de partidos. Como los partidos se han estado dividiendo, las grandes marcas de partidos se han estado dividiendo y saliendo de circulación, como le pasó al reformista, ahora le pasó al PRD y no sabemos hacia dónde va el PLD, entonces puede ser que ese proceso de fraccionamiento y de desintegración de los partidos esté jugando un papel también. Nos vamos a ir a una pausa, porque ya son las 8 y 20, tenemos que hacer la primera pausa, pero yo preguntaba también si el mismo hecho de saber que, ay, ese hombre está ganado, ¿para qué yo me voy a mover? ¿Para qué me voy a mover? No, 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 las distancias están grandes, los candidatos es demasiado. No, 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 claro. Yo lo he planteado, el sistema político dominicano en este siglo XXI ha estado operando con un partido dominante, no con un bipartidismo. Primero fue el PLD, primero fue el PLD, de 2004 al 2020, y ahora... Ah, bueno, el PLD, ya. No, antes había mayor competitividad electoral. El partido reformista y el PRD. En este siglo, miren, las opciones que la República Dominicana tenía eran las siguientes. O iba el camino de América Latina, que comienzan los partidos a dividirse y colapsa el sistema de partidos, esa es una opción, no ocurrió así aquí. Aquí lo que ha pasado es que se ha ido fragmentando el sistema de partidos por las divisiones, pero lo que hay es un partido dominante. El PLD dominó mientras el reformismo y el PRD se iban a... Y siempre es el que está en el gobierno. Y ahora el PRM, estar en el gobierno te ayuda a perderte en el poder si la oposición se está dividiendo y tú estás administrando el Estado Dominicano. Pero un segundito, si pongamos los números, en el 2000 Hipólito Mejía... Son las 20. Saca 24 puntos por encima de Danilo Medina. En el 2004, Leonel Fernández saca 23 puntos por encima de Hipólito Mejía. En el 2016, Danilo Medina saca 26 puntos por encima de Luis Abinader. Y hoy son 32 puntos. No, tenemos que ir. Para dejar una pregunta en el aire, justamente hablando de ese fraccionamiento, quiero saber si está relacionado con lo que viene. Quiero ir al voto, Guillermo Moreno, Omar Fernández. Cuando yo era niña, recuerdo a mi padre que decía hay que votar por tal partido, el candidato que fuera. Ahora hemos visto cómo se ha fraccionado y salía inclusive el titular de un periódico que decía que 70 mil personas que votaron por Luis Abinader no votaron por Guillermo Moreno. ¿A qué se debe esto? ¿La gente está eligiendo votar por los candidatos más que por los partidos? ¿Se ha fraccionado también? Eso quiero analizarlo cuando regresemos. Está cambiando el electorado. Eso es una de esas y también el distrito. Está cambiando el electorado. La relación de la ciudadanía. Diana, deja tu pregunta en el aire también. Déjala. No, tenemos que analizar qué va a pasar con el PLD, que pasa a ser ahora una tercera fuerza y se queda sin senadores en el Congreso. Vamos a analizar también la desaparición de algunos partidos. Cuando regresemos de la pausa, nuestro hashtag Elecciones24ENM para cualquier comentario, a ver si lo podemos compartir con nuestros contertullos. Ya regresamos. Seguimos hablando del futuro político en República Dominicana, pero partiendo de estas elecciones del 2024. Y nuestro hashtag Elecciones24ENM para cualquier comentario. Tú habías dejado la primera pregunta en el tapete. Sí, si realmente ha cambiado la manera en que votan las personas, si están eligiendo los candidatos o siguen todavía persiguiendo el partido por el caso que vimos en el Distrito Nacional. ¿Esto es una excepción a la regla o es un cambio en la mentalidad del votante? Bueno, para mí es una excepción a la regla, porque si vemos el panorama, realmente hemos visto que hay un arrastre. Tú lo ves y es claro, o sea, yo voto por el presidente Abinader, voto por su diputado y voto por su senador. En el caso del distrito, fíjense qué concentra el distrito, una masa más pensante, una masa quizás un poco más contestataria, menos dispuesta a acceder a que un partido te imponga un candidato. Y yo creo que eso hizo una diferencia. Sobre todo también que había un voto joven que estaba ahí, un voto conservador. Y los jóvenes sí están detrás de saber quiénes son los candidatos y vieron los debates. Y vieron los debates. O sea, hubo varios componentes que ayudaron a Omar a ganar ese curul. Es así. Además, hay que ver si realmente la decisión del partido de llevar a Guillermo como candidato fue la correcta. Obvio que no. Que nos da la... Que es realmente no. El punto ahí, yo creo, es el siguiente. En el triunfo de Omar hay un voto de castigo al PRM. Exactamente. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque el PRM en la plaza del distrito tiene alrededor de un 60%. Entonces, ¿cómo es posible que... Que no ganara su senador. Que no... ¿Cómo es posible que... Bueno, todos ustedes dijeron que... Que ganó con el voto del PRM. Que iba a ganar con el voto del PRM. Ganó con el voto del PRM. Pero ese voto del PRM tiene un componente de castigo. Porque decidió no votar por el candidato que llevaba su partido. Y eso es una motivación especial en el proceso electoral. Por eso lo que tú decías, Lady, en todos los otros lugares ganó el... Ganó a Binader. Ganó el... Pero de castigo porque no era del partido o porque era la cara de la humillación de Farideh Raful. Bueno, mira, eso ahí podemos especular porque no tenemos datos. Pero, pero, yo pienso que hay que considerarlo como un factor. Ya el detalle, si era porque pusieron a uno que no le caía bien, o porque era un extra partido, o porque no era joven, o porque fue... Porque sustituyó a Farideh, le quitó el puesto a Farideh. O sea... Que tiene mucha gente que la quería, que dijo que no iba a votar por el que pusieron. La razón específica no la vamos a saber totalmente, pero yo sí creo que es clarísimo con los números de que hubo un voto castigo de un segmento del electorado que vota. Y se sumó el conservadurismo, Cándido. A ver, yo creo que hay unos tres factores que a mí me parece que fueron claves a la hora del triunfo y el tipo de triunfo que tuvo Omar. Primero, la clave que es la estrategia política en la política contemporánea. Una estrategia donde él logró explicar su candidatura y su propuesta como parte de una historia personal que él le contaba al electorado. Es decir, tuvo esa capacidad de que la gente tuviera una relación distinta con su candidatura a partir de su experiencia personal. Un candidato que yo lo estaba advirtiendo, le comentaba a algunas personas ya desde el año pasado, el tipo de manejo que él tenía en las redes sociales era un manejo estratégico y milimétrico en términos de cómo él convertirse en parte de la experiencia personal del quien lo estaba viendo. Entonces, a mí me parece que hay un elemento que no lo estamos viendo en esta discusión que tiene que ver con la autonomía, que puede tener una buena estrategia independiente de cómo sea la coyuntura en sentido general. Y él logró con eso ganar rompiendo una tendencia que era la de ayer de un triunfo abrumador. Y el conservadurismo, vuelvo y repito, que se ha vuelto cada vez más importante. Ahí voy con el segundo elemento. La sociedad dominicana evidentemente es una sociedad que se está derechizando. Y cuando uno ve que una sociedad se está derechizando es en lo siguiente, en cuáles son los principales marcos de interpretación a través de los cuales el dominicano ve y define sus problemas principales hoy día. Donde un tipo de mentalidad y subjetividad conservadora, donde hay una penetración fuerte de identidades formadas desde narrativas religiosas, evangélicas, etc. Muchas de ellas bastante idas a unas perspectivas casi extremistas. Y por otro lado, una sociedad donde el hecho de que se ha vaciado de contenido ideológico la política, bueno, pues eso es lo que ha provocado que aquellos que sí tienen consistencia ideológica, que son los sectores reaccionarios que tienen mucha consistencia ideológica, y que logran que su discurso sea lo de ruptura hoy día, lo nuevo, lo diferente. Y eso, todo ese tipo de factor... Increíble eso, ¿eh? Sin embargo, si querías resaltar... Pero ahora tendrías que analizar el PRM, ¿habrías retenido la curul con Farideh Raful? Si la hubiera llevado a ella. Yo sí quería resaltar desde el punto de vista estadístico, yo sé que a veces pareciera que son ganas como que de fastidiar, pero por ejemplo, en el 2016, el mismo día que Danilo Medina ganó todas las provincias del país... Se quitaron el título, cándido. El día que Danilo Medina ganó todas las provincias del país, perdió la sanaduría en San Pedro. Allá la había ganado con 61%, perdió la sanaduría José María Sosa, y ganó José Jacín. Ganó Puerto Plata con 65%. Sí, sí, pero vámonos a hoy. Claro, lo que estoy diciendo desde el punto de vista de la pregunta de si esto es atípico, no, es la norma. Lo que sí es atípico es lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados, donde todo apunta a 78% de los diputados en el partido... ¿Primera vez que tiene un partido...? 1974 sería la opción, hace 50 años. Después de 50 años, esa mayoría. Yo quería agregar algo sobre el comentario del conservador. Sí, sí. Porque ahora se ha regado la idea de que el pueblo dominicano... Es conservador. Miren, miren, hay una encuesta de cultura política que se llama el barómetro de las Américas. Si uno ve la trayectoria a una pregunta que hay en esa encuesta, en una escala de 1 a 10, donde 1 es la derecha y 10 es la izquierda, ¿dónde se coloca usted? Esa es la pregunta. Y los datos a través de los últimos años es que cuando tú le haces esa pregunta a los dominicanos, se han movido hacia la izquierda. Lo que sea que signifique para ellos izquierda o derecha. Sí. Porque no voy a entrar en ese debate. Porque aquí no está muy claro en este país eso, ¿eh? No, no, no. Pero lo que quiero señalar, lo que quiero señalar es que es cierto que en el mundo hay un giro conservador. Claro, hay un giro conservador porque están en reacción a los avances que se lograron en los últimos 50 años, en fines del siglo XX, vamos a decir. Esto es cíclico, ¿eh? Esto es cíclico. ¿Tú te acuerdas de los reaccionarios? La famosa, el insulto de reaccionario que se utilizaba. Reaccionario, como un insulto. Exacto. Pero la política y la ideología es cíclica. Entonces, es cierto que eso está ocurriendo. Ahora, decir que este país se está volviendo ultraconservador, no. Aquí hay elementos conservadores siempre, siempre los habito. Pero hay mucha gente que está utilizando el populismo conservador. Claro, pero en la práctica el dominicano no es conservador. Tú lo puedes movilizar el discurso, tú como político, y ahí es donde los políticos tienen muchas responsabilidades de lo que ocurre. Yo siempre digo, el pueblo dominicano no es conservador, las élites dominicanas son conservadoras y mueven los ejes de la política dominicana. Pero yo quería agregar un punto a lo que él decía de Omar. Yo quiero agregar un elemento que no hemos mencionado del caso de Omar. Como el PRM quiso desmontar a Faride y le tomó un tiempo lograr su hazaña de desmontarla, en ese proceso de desmontar a Faride, ellos dejaron un vacío político y ahí fue que Omar prendió. O sea, Omar llenó la capital. Dejaron un gran vacío. Y él llenó la capital de Valles con mensajes. De expectativas, porque tú no sabías. Entonces la gente no sabía final. Eso es lo que da pie para que mucha gente elabore esta teoría de que fue un acuerdo entre Leonel y Abinader en el 2020. Que esas conversaciones que tuvieron ellos, hay unas teorías que andan corriendo por ahí. Sí, hay teorías por ahí. Que esas conversaciones que ellos tuvieron, que la gente dice, ¿qué fue lo que acordaron? Bueno, entre otras cosas, lo que le concedía a Leonel en el momento era también condicionando que en el 2024 dejara que su hijo Omar. Y de quitar a Faride. Eso, eso... O sea, yo no sé si lo acordaron. Eso de dónde ha salido. Yo no creo, porque tú no hubieses montado una maquinaria tan mayúscula para llevar a un candidato. Exacto. Exacto. Y gastar tantos recursos para montar un candidato. Ellos hicieron un esfuerzo tan grande que eso... Elvin quería decir algo antes que tú. Elvin. A ver, yo no estoy diciendo que la sociedad dominicana sea conservadora. Lo que hay en la República Dominicana son imaginarios conservadores que están teniendo más traducción política que otro tipo de imaginarios. Por ejemplo, que un imaginario progresista o un imaginario de otro tipo. Ahora, hay un elemento específico de la época que estamos viviendo y que la República Dominicana no escapa de eso. Estamos viviendo en una época de miedo e incertidumbre. Cuando el miedo e incertidumbre priman dentro de los imaginarios, la gente se retrae y empieza a asumir perspectivas y posiciones de conservar y proteger cosas. Por eso, en este tiempo, emergen los discursos de protección a la familia, la familia tal como es, protección a la patria, esta cuestión es de la defensa cerrada. Vimos el mitin que hubo en España este fin de semana, donde fue toda una retahila de discurso de que hay que defender la familia en contra del islamismo y en contra de todo ese tipo de cosas. Ese tipo de elementos que están hoy día en el mundo y que se exacerbaron en el contexto de la pandemia están llegando a República Dominicana y sectores políticos que están teniendo la suficiente audacia, lo están capitalizando. Y por lo tanto, a mí me parece que en la República Dominicana se están configurando condiciones para que ese imaginario conservador que está ahí, porque somos una sociedad muy religiosa, etc., pueda tener una traducción política. Hasta ahora no la tienen porque el sistema político es fuerte y el sistema político de nuestro país no permite todavía la irrupción de un outsider con ese tipo de discurso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Posiblemente eso llegue por dentro de uno de los grandes partidos. Hay que estar alerta a ese tipo de cosas. Candio, ¿tú querías decir algo para hacer algo? A ver, sí, sí. Dime, Diana. ¿Ya te quería también decir algo? Quería preguntar, y para cerrar con el tema de Omar Fernández, porque el error político del PRM, que queda evidenciado en los números de poner a Guillermo Moreno a competir en esa curul, no solamente le da la senaduría de la capital a la fuerza del pueblo, sino que ahora se vislumbra a Omar Fernández como una posible figura presidenciable. A partir de ahora, ¿debería Leonel Fernández salir de la primera fila de la fuerza del pueblo y dejar que sea Omar Fernández el que asuma el liderazgo del partido de cara al 2028? ¿Ustedes creen que estas fueron las últimas elecciones de Leonel Fernández? Ok, esto, pero por supuesto, pero bueno, yo no soy, yo no soy. No, pero no, espérate, 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 espérate. Vamos a dejarla aquí, porque tenemos que hacer una pausa, pero este es lo que el pistoletazo de salida hacia el futuro político de la República Dominicana, cuál va a ser el destino de algunos partidos y de algunas figuras que han reinado durante años y años y años, porque este es un país, Dios mío, donde la gente una vez llegó, no sé, ay Dios, ay Dios, sáquenme eso, venimos ahora después de la pausa, ya regresamos. El futuro político de partidos y de políticos, de personas. Si hay algo interesante en las elecciones de ayer es que va a haber una nueva recomposición y articulación y renovación de la élite política al interior. ¿Qué va a pasar con el PLD? El PLD va a tener que inesorablemente renovarse. No es posible que Danilo Medina siga siendo presidente del PLD. Desde enero del 2019 no ha habido una táctica y una estrategia que él ha tenido éxito. Eso en ningún país de mediana intensidad democrática se permite. Él dijo que si quedaban en tercer lugar, que pensaba su extinción. Hay gente que son del Comité Central y del Comité Político desde el 1973. Hay que renovarlo. Y tú tienes gente buena como Juan Ariel, tu amigo. Tú tienes a José Dante, tú tienes a Guarucuya Félix. Tú tienes a Chanel, tú tienes a Rita Abreu, que es muy buena. Rita es una estrella también. Entonces, es el PLD. Tiene que renovarse inesorablemente. Después tú tienes Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Lo que le está diciendo la sociedad dominicana a Leonel Fernández. Mira, la Constitución contempla que tú tienes derecho a elegir y ser elegido. Pero Leonel Fernández, desde el 2012 no debió ser más candidato. No, ya. Pero el presidente quiere hacer una reforma a la Constitución. El presidente tiene, por primera vez en la historia política dominicana, tiene la dos tercera parte calificada para hacer la reforma que él quiera. La tres cuarta parte. Tiene la tres cuarta parte. Entonces, mira, él tendrá que ir, llamar a los partidos minoritarios, pero va a tener que ir a la sociedad, pero él tiene la posibilidad. ¿Por qué? Porque si hay algo malo en los países donde hay falencia institucional, es darle todo el poder a un solo partido. Pero eso va a ser bueno ahora, porque no hay excusa para hacer las reformas. Las reformas necesarias. Claro. Un solo minuto, la reforma, es importante resaltar que el presidente Luis Benader ha propuesto ser el primer presidente que reformará para limitar el poder. Eso es algo a aplaudir. Ahora, que yo sí quiero modificar a futuro, no necesariamente de partidos. República Dominicana no puede seguir teniendo un Senado uninominal provincial, porque quien gane siempre tendrá 90%. Qué bueno que por quien yo voté, ayer lo logró, pero no debería ser a futuro. Yo eliminaría el Senado, no la Cámara, sino provincial, de forma tal de que sea por regiones. ¿Y el método de juntos, rapidito? Lo mantendría, lo proporcional, pero eliminaría las circunscripciones, de forma tal que el Distrito Nacional, con 18 diputados, en vez de 6, 5 y 7, fuera 18. De esa manera habría mejor representación, mejor equilibrio, y que Santo Domingo, en vez de 6 circunscripciones, fuese una sola. Eso ayudaría a que más alternativos pudieran entrar. Es lo que sucede en Argentina, es lo que sucede en México, es lo que sucede en Guatemala. Independientes, gente independiente. No tiene que ver con independientes, es la fórmula electoral. No tiene que ver con la fórmula electoral. Sí, pero vamos a ver, que no entendemos. Yo no entiendo, por ejemplo, y sigo sin entender la misma fórmula del método de Hunt, y es injusto que gente que realmente ha sido votada, entonces, ¿para qué tú votas por candidato? Tú tienes que votar por partido y ya. Es más justo que la alternativa, que es lo uninominal, porque en lo uninominal pasa como vemos en Estados Unidos, que solamente dos partidos tienen representación, pasa como en Reino Unido, que un partido puede lograr 15% y cero representantes, pasa como en nuestro Senado, que puedes lograr el 90%. Si tuviéramos un sistema aquí uninominal, probablemente algunos que perdieron, ayer hubiesen ganado, pero tendríamos, no tres cuartas partes, tendríamos las quintas, sextas partes, dentro de un solo lado. De nuevo, ganaron porque no es yo voté, pero eso no es lo más saludable a futuro. Es muy difícil en un programa donde es muy rápido todo, hablar de estos sistemas de manera que la gente pueda entenderlo. La gente no le da seguimiento a eso. Nos lo han explicado varias veces. Incluso si se explica, no es fácil recordarlo. Ahora, lo que él está diciendo, yo voy a tratar de decirlo, traducirlo, por favor, gracias. Y es lo siguiente, aquí hubo una corriente en los años 90 de crear circunscripciones, como la C1, la C2, pequeñas o medianas. Lo que él está diciendo es, si nosotros juntamos las tres circunscripciones del Distrito Nacional, para poner un ejemplo, y en vez de ser seis, siete, seis, cinco, son todos, son todos juntos, al ser más grande, cuando tú haces la tablita del cálculo de Hunt, te pueden caer más candidatos de partidos más pequeños. El método de Hunt es una fórmula que aquí no tiene sentido explicarla así hablando, a menos que uno hiciera un video didáctico, pero es una fórmula que se aplica en los casos como es la Cámara de Diputados de circunscripciones plurinominales. Lo que él estaba diciendo es, las plurinominales quiere decir que va un grupo de personas en cada boleta, no una sola. En el Senado, cada partido o alianza de partidos presenta una persona como candidato o candidata a senador, ¿verdad? En la Cámara de Diputados es una lista. Sí. Lo mismo ocurre... Estas boletas son imposibles. Alcaldía es una, regidores muchísimos. Entonces, esas son las plurinominales, uninominales de Senado y alcaldes. Entonces, hay que usar una fórmula matemática para tú asignar los escaños a los partidos. Pero no es injusto que una persona que haya recibido... Ningún... La mayor cantidad de votos. Lo he dicho y he repetido lo siguiente muchas veces. Pero con esa... Ningún dispositivo electoral es totalmente bueno o perfecto. Todos tienen ventajas o desventajas y uno escoge después de analizar las distintas alternativas, las ventajas o las desventajas que tiene cada uno. En un sistema de representación proporcional como es la Cámara, hay que usar un método matemático para asignar los escaños. Lady. Yo quiero cerrar pensando... Diciendo que obviamente sí los partidos todos tienen que renovarse a lo interno, sobre todo el PLD, obviamente. ¿Qué partidos no deben... ¿Qué partidos no van a figurar más en nuestro horizonte? No, no van a ser mayoritarios. No, no. No, no. El presidente no puede volver a ser candidato. O sea, que se necesita también una renovación en el PRM. Eso quiere decir que a lo interno del PRM tienen que surgir, ya los liderazgos más o menos, ellos lo tienen un poquito establecido. Está bastante claro. Pero la verdad es que son muchos liderazgos. Sí, está Carolina Mejía, está David Collado. Wellington Arnó. Wellington Arnó. Y aquí los partidos se quiebran. Y ahora comenzarán a surgir más personas. Ahí es donde se quiebran los partidos. Oye, en un 2018 tendríamos casas nuevas, quizá en todas, en la boleta presidencial. Entonces, el reto del PRM es unir toda su fuerza en un candidato. Ahora, nosotros como sociedad... El de la fuerza del pueblo, el de Omar, ahora... Omar, yo creo que... Decirle a su papá, papi. Bueno, y lo que pasa es que yo entiendo que ya... Lo que pasa es que como son una mini monarquía. Ya eso, exactamente. Ya eso es el partido. Eso es como una asociación. Ahí no hay un problema. En la fuerza del pueblo no hay problema, porque si no es el padre, es el hijo. Ahora... O el Espíritu Santo. Pero bueno... Ahora que usted le decía el problema... El Espíritu Santo es el senador de las romanas. Exacto. Pero mira, la verdad es que yo sí quiero hacer un llamado. Yo sé que Cándido dijo algo positivo que tienen la mayoría porque ahora pueden hacer la reforma, pero aún así, yo creo que es fundamental que la sociedad dominicana esté pendiente a esta composición, porque en las reformas, está todo, está todo, o sea, está la vida nacional que se va a reformar. Las reformas pueden hacer cualquier cosa. Y tú tienes, cuando tú no tienes un contrapeso al interno, afuera tiene que estar el contrapeso. Exacto. O sea, yo creo que es importante que la sociedad dominicana esté pendiente a lo que va a pasar en el Congreso durante estos cuatro años. Claro. Que no pensemos. El presidente utilizó una expresión en su discurso que es de Obama y que a mí me encanta. ¿Cuál es la...? Él puso... Obama dijo la oficina más importante del gobierno es la del ciudadano. Él dijo el cargo más importante en un gobierno es el ciudadano. Y es cierto, somos nosotros ahora los que nos toca exigir cuáles son esas reformas y cómo. Debemos olvidarlo de ese trunfismo y de que es un partido. No, yo creo que como sociedad lo que nos toca ahora es servidor de todo lo que pasa en el Congreso. Además, el PRM ya tiene que, como decía Kant, o sea, o hace las reformas o no las hace. ¿Y dónde pone el presidente su capital político? ¿Para cuáles reformas? Eso va a ser crucial. El presidente hasta ahora, Hipólito Mejía, ha tenido mucha influencia en el PRM. No me viene con esa carita y esa sorpresita. Pero ese capital político de la reforma ya tú lo tienes claro, porque el presidente dio un discurso y la primera reforma que habló fue de la constitución. Entonces, ya tú sabes que hay un capital político ahí. Que se va por ahí. Que él se va y por ahí. Y ese va a ser. Y mira, eso es de lo menos necesario. Y la menos conflictiva. Para cerrar. Ya, nos fuimos. Yo creo que como última reflexión me gustaría hablar sobre el futuro de la democracia en nuestro país. A mí me parece que... Peligra. Todas las democracias están peligrando en el tiempo presente del siglo XXI. Por las características que hablaba hace un rato, un tiempo de miedo, incertidumbre, donde los ciudadanos tienen una relación conflictiva con la política. Ya no la valoran. Elementos como la democracia no se valoran igual. Vemos en El Salvador, donde en nombre de los resultados y de la eficiencia de cara a la seguridad, se suspende la democracia con el 80% de aprobación. Yo lo que quería señalar era, en la república, en nuestro país, la república no necesariamente está reflejando la diversidad que existe dentro de la sociedad. Vemos unos partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, bastante iguales en cuanto a sus propuestas y en cuanto a sus estilos políticos. La sociedad no es así, en la sociedad hay mucha más diversidad. ¿Cómo logramos impulsar un sistema donde la diferencia que hay en la sociedad y la diversidad se pueda canalizar por vías institucionales? De lo contrario, se va a canalizar por otras vías. Ayer tuvimos una advertencia, un partido neutrujillista, un partido con un discurso incendiario, con un discurso antidemocrático abierto, fue el partido con la mejor votación dentro de los partidos alternativos. Increíble. Eso ya es una señal de que se puede estar moviendo la desafección, el descontento y la molestia hacia ese tipo de alternativa y eso pone en juego a la democracia. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por una participación muy interesante porque tocamos muchos temas que no se tocaron ayer y que a lo largo de este día han ido surgiendo y que van a estar sobre el tapete durante estos cuatro años. Nos toca a nosotros, tal como dijo el presidente, tal como dijeron aquí, nos toca a nosotros ahora, como ellos tienen en el Congreso, ser la oposición, vamos a decirlo así. Lo tenemos, yo soy un kirchnerista. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un fuerte aplauso y a ustedes sobre todo. Gracias, hasta mañana.